Como cada semana tenemos una cita aquí por CB24 en Es Noticia Centroamérica. Esta semana se retomaron las negociaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y la opositora y la alianza cívica. Sin embargo, algunos sectores que forman parte de la alianza decidieron no sentarse en la mesa hasta que el mandatario libere a todos los presos políticos. También en Guatemala les contamos que la exfiscal general Telma Aldana fue proclamada como candidata presidencial en las elecciones generales del próximo 16 de junio y precisamente Aldana, quien fue fiscal general, anunció que prometerá seguir luchando contra la corrupción desde la presidencia. Todas estas informaciones están para ustedes aquí en Es Noticia Centroamérica por CB24. Recuerde que en CB24 estamos las 24 horas conectados con la información.